¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijo Tupacá? Tengo la perspectiva en el ojo de atrás Miro de frente la miseria y que lo veas Espeso el chocolate, que lo sepas Solo me fui, hoy vuelvo aquí Nunca esperas de verme por aquí Abriga el culo, porque llega el frío Desde la osera solo sale si hace bueno Soy hielo suaboroso, tengo lleno el barrigo Aprieto en el ombligo y sale un corazón Resulta en palagosón, toma todo el dulzón Si te resulta amargo, quédeme mejor Tú eres la broma, no te llamo yo No por silencio, yo lo hago mejor Terriba hasta que lloro, plasmas de canon Surmió las peras, siempre con el lágrimo Casi está amaneciendo, creo que va a salir el sol Imería de los que va a salir Casi está amaneciendo, ya no te llamo El frío se llama la misma Sulla mía robó Sulla mía robó Sulla mía robó Subtitulado A APRX